Gracias por ver el video. ¡Reina, tú! ¡Reina, tú! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Déjalo, déjalo! ¡Bien! ¡Jolito! 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 ¿Por qué te wait tanto tiempo para darle a él? Simple Darren. Darren, simple y vuelve a la zona. Al herrero seguro ¿Quién queda con ellos? ¿Por qué ahora no se la vamos al arquero? Es lo mismo que en práctica Uno afuera Uno lo toma y el otro atrás ¡Vamos! 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 ¡Dale, Mateo! Bien Moe Bien Moe Bien Moe Bien Moe Si Moe Dale Reina Este es el staff en el front Moe, no le da la line Bien Moe Dale Mati Dale, dale, dale Otra, otra Ahora levante Reina Fijaos, fijaos Bien 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 Open up, Berrero Pedí Dale, open up, dale Juan Reina, pedí Ya Rubio, más movimiento De nuevo Bien, seguí moviendo Baja la, baja la Bien, seguí moviendo, seguí moviendo Rápido, rápido Rápido, rápido El otro lado va a abrir, Cristian Dale, dale, presiona Mati Bien, ok I feel so bad I feel so bad Dale 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 ¡Suscríbete! ¡No hay que correr! ¡Ya cambiamos! ¡Suscríbete! ¡Está bien! Es siempre mejor si tienes los que tienen los disponibles. Es siempre mejor que los de Mero. Si no hay los disponibles, entonces puedes jugar en Mero. ¿Vale? ¡No la ruida! ¡No la ruida! ¡No la ruida! ¡Cristian! Ahí ya no hay más donde ir. ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Eso es prácticamente un offside! ¡Ya no hay donde ir! ¡Cuando te la dan, dile que se meta al área! ¡Y si no, vuelve para atrás! ¡Busca para atrás! ¡Opciones, Mateo! ¡Opciones, Mateo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Buenas, buenas! ¡Iniciado! ¡Johan! ¡Buenas, zijn we�! ¡Johan, Johan, schoen! ¡Buenas! 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 ¡Vicky! ¡Buenas! ¡Muchas! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no tienes nada, entonces vas a pasar. ¡Tarde, Reina! ¡Tarde, Reina! ¡Tarde! ¡Tarde, Reina! ¡Tarde, Reina! ¡Dale, Reina! ¡Dale, Reina! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a meterlo rápido! ¡Mira, Víctor! ¡Vamos! ¡Volvamos, Tommy! ¡Volvemos! ¡Volvemos, Tommy! ¡Volvemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La primera, Agamati. Acomodate con la primera. Andrés, escuchá. Pancho. Como te salga. Pancho, estás pisando la 18. Como salga. ¿Ah? ¿Cuántas vas a tener recién en un pueblo? ¡Reina! ¡Dale, va! ¡Dale! Ya estamos yendo. Cuando vamos, vamos. Mirá el grito, Rubio. Si no, Juancho, no se pueden quedar dormidos. No, 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 no. Andres, no bajes tan atrás, recibir Andres, tiene que recibir ahí. Rubio, Rubio, a hablarle a Ricky, que no se vuelva loco. Ok, 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 hay que volver, volver a poco. No, Reina, no, ahí no tenés que, hay momentos cuando vamos todos, si no, no te maté, volví a la línea, ¿entendés? Esa es la que tenías que haber hecho en la anterior. ¡Push up! ¡Push up! No te queden parados, Rubio, hay que llegar. ¡Push up! ¡Push up! ¡Abruro! ¡Dale, abruro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Párate bien, Cristian, si no volvés para atrás! ¡Dale! 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 No todavía, Cristian, solo cerrá el ángulo Eh, 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 hablále, reina, hablále Cuánto habla a tu espalda, cuidado Pará la pelota, bajá la pelota, reina, bajá la pelota ¿Qué era Paquín? Ahí está André, ahí está André, anda más allá André en el hueco ¿Qué era laeni? Eh, león, 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 león Deja, deja, deja ¡Ven a volver, compadre! No esperes a que te sorprendan, no esperes hasta que te sorprendan. ¡Abrí! 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 ¡Sabes qué viene! ¡Abrí! ¡Y ya sabés que la tiene ganada! ¡La tiene ganada! ¡Abrí! Te va a jugar la pelota ahí en vez de jugarte la pelota acá, ¿me entendés? ¡Juera! ¡Juera! ¡Juancho, aparecés por ahí en el hueco! ¡Medio, medio! ¡Bien, bien! ¡Juancho! ¡La línea, Herrero! ¡Move! ¡Let's go! ¡Está bien, está bien lidera, Andrés! ¡No, no, Andrés! ¡Si la tiene ganada! ¡No, no! ¡La tiene ganada! ¡Es del arquero! ¡Metete de nuevo en la línea! ¡Metete de nuevo en la línea! ¡Metete,ふet! ¡Hector, pide Héctor! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vo el arco! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Verdad? ¿Verdad y el equipo? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Ricky! ¡Ricky! Prendete Juan, dale, toma Ricky, déjame. Ven, pon, pon, pon. Regresa Héctor, regresa, regresa. Hablale, hablale Andrés, te quiero así, Andrés, así, no así delante de él. Buscá más de él. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Okay, okay, set up now, set up now. Está muerto, Tommy. Anda por Reyna, okay? Mete a Quintana América. Está muerto. ¡Drop, drop, drop! ¡Portan tres! Está bien, no tenía quien dársela. Tienen que moverse los demás. ¡Pau! ¡Pau, Pau! Déjalo, 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 déjalo que acabe, faltan tres, faltan tres, déjalo que acabe. ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Sale, sale, sale, sale!